¿Cómo están, camaradas? La parte médica no le dejó ninguna secuela, o sea, aún está perfectamente bien, si un médico lo revisa y tiene el antecedente neurológicamente, a nivel motriz, de pensamiento, etc., está como antes del golpe, pero pues hay cosas que la parte médica no alcanza a detectar y yo supongo tiene que ver un poco con la confianza que él ha perdido. Pero seamos humanos, no hay cómo exigirle. Lo que pasó en él ha sido rozar la muerte, caminar por ese filo muy delicado. Él estuvo muy grave, estuvo a punto de perder la vida y se ha recuperado, ha regresado. Qué bueno por el fula, para hacer esta contratación, ve aquí una oportunidad, ¿no? O sea, se acuerdan del pasado de Jiménez, analizan el costo, ven el antecedente, ven la ficha médica, o sea, no crean que contratan simplemente a golpe de inspiración, como le hacen aquí, ¿no? Llega un promotor y te recomienda, mira, está cambiendo o está fulano de tal, así pasa en muchos equipos, ¿no? Y el directivo dice, bueno, va, ¿no? En muchos casos llevan comisión. Aquí me da mucha curiosidad saber qué revisaron y bajo qué esquema van a plantear las nuevas posibilidades en el dibujo en el campo del fula con Raúl Jiménez. Creo que va a ser un 9 de área, difícilmente vamos a verlo salir como de pronto ocurría en el World of Hampton. Equipo del que se va con mucho cariño, con muchos recuerdos, con muy buenas marcas. Y bueno, llega un equipo que también es modesto, hay que decirlo, y que confía en las capacidades del mexicano. Ojalá que resurja, tiene edad y sobre todo tiene el gran reconocimiento, pues, de los bien nacidos, ¿no? Hay que decirlo así, en este país de los que reconocemos que su carrera dio un giro de 180 grados, por esas cosas que tiene la vida, el azar, la casualidad, los accidentes. Hay algunos que se han ensañado con él de manera brutal, con memes, con palabras muy mal colocadas, con mucho rencor, con muchos complejos, con mucha amargura. ¿Qué les ha hecho este estupendo centro delantero? Lo que va a pasar a la historia, que hizo trascender su vida en su profesión, que tiene una familia tremenda y que tiene todavía varios kilómetros que recorrer. Ojalá que se recupere. Quizá ya el entorno del World of Hampton estaba muy exigido el propio jugador, ¿no? Demasiado quizá atormentado ya, pues, por esto de volver a ser el mismo. El equipo funciona, funciona, mete gol, mete gol, perdió la titularidad. Después también los encontronazos con el técnico. En fin, llegar a un entorno completamente fresco, nuevo, le puede abrir posibilidades. Y si se encarrera, cuidado, ¿eh? Porque aquellos que lo dan por perdido, ya anticipadamente dicen, hombre, ya no sirve, se pueden llevar una gran sorpresa. Se van a equivocar. Yo creo que Raúl Jiménez va a recuperar parte de su forma y va a replicar, no lo mismo exactamente en la misma proporción, pero va a replicar parte del éxito con anotaciones, que al final del día ese es su sello, ¿no? Para eso lo están contratando, no para generar la jugada de gol, sino para terminar las jugadas. Enhorabuena por esta nueva posibilidad que le da la vida a Raúl Jiménez, renovarse y replantear muchas cosas en este nuevo, nuevo proyecto de la Liga Premier. Les dando un abrazo, cambio y fuera.